Hola, hola. Hola, 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 hola. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi niño, mi niña? ¿Estás bien? Sí. ¡Qué bueno! Yo también estoy muy bien. Yo estoy muy feliz de estar contigo. Hoy tú y yo vamos a cantar una canción sobre los días de la semana. Los días de la semana. ¿Tú recuerdas los días de la semana? ¿No? ¿Sí? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Ajá. Hoy vamos a cantar y vamos a trabajar. ¿Sí? Con una actividad muy bonita. Vamos a ver si tú tienes tus materiales. Tú tienes tu material del día de la semana. ¿Sí? Búscalo. Ah, muy bien. Tienes estos papeles. Vas a necesitar los días de la semana y la escuela con la casa. La escuela y la casa. también necesitas dos papeles blancos. Dos papeles. Necesitas crayones o marcadores. Tijeras. Tijeras. Las tijeras y cinta adhesiva. Cinta adhesiva. Y necesitas goma. ¿Tienes goma? ¿Puedes usar goma líquida o goma en barra? Goma líquida o goma en barra. ¿Tú tienes goma? ¿Sí? ¿Puedes decir sí tengo? ¿Sí tengo? Muy bien. Yo también tengo. Ok. Entonces, vamos a recordar la canción de la semana. ¿Estás listo? Escucha. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Lunes, martes, miércoles, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Son siete días en la semana. Cinco en la escuela y dos en casa. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Los días de la semana. Ok. Entonces, primero vamos a escoger con cinta tape nuestro y nuestro papel y vamos a cortar o rompe. Rompe, no corta. Corta con la tijera o rompe con las manos. Vamos a romper. Rompe. Ah, haz un círculo, cierra, que haces un círculo y pegas el papel en la pared. Pegas el papel en la... Oh, más abajo. Aquí. Uno y dos. Rompe. Rompe la cinta. Rompe la cinta. Pegas la cinta adhesiva en la parte de atrás del papel y lo pegas. Ajá. Ahí está. Lo pegas. Lo pegas. Muy bien. Ahora con la tijera vamos a cortar la casa. Corta la casa y corta la escuela. La cortas así. ¿La cortas así? Alrededor. ¿Listo? Alrededor de la casa. Vamos a cortar. Corta, 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 corta. Alrededor de la casa. Corta, 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 corta. Alrededor de la casa. Corta, 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 corta. Alrededor de la casa. Corta alrededor de la casa. La casa. Nosotros, tú y yo, estamos en la casa dos días. Obras, sábado y domingo. Cuando no vamos a la escuela. Tú vas a la escuela. ¿Tú vas a la escuela? Sí. O haces escuela en casa. ¿Sí vas a la escuela? Muy bien. Si haces escuela en casa, entonces escuela en casa. Contamos también, por lo general, de lunes a viernes. Ahora, corta alrededor de la escuela. ¿Lista? Alrededor, corta, 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 alrededor de la escuela. Corta, 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 alrededor de la escuela. Corta, 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 corta alrededor de la escuela. Corta, 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 corta alrededor de la escuela, la escuela. Esta basura, haces una bolita, la basura, la basura en el tacho de basura. La basura, este es el tacho de basura. La basura en el tacho de basura. Basura en el tacho de basura. Ok, ahora vamos a cortar los ratones. Ratón, 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 ratón. Cortamos a los ratones, los cuadrados. Corta, 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 corta los ratones. Son ratones. Los ratones. Mami va a ayudar. Mami helps. Los ratones cuadrados. O no, rectangulares. Son rectángulos. Cada ratón tiene un día de la semana. Cada ratón tiene un día de la semana. ¿Basura? Una bola. Enplasta y haces una bola en el tacho de basura. En el tacho de basura. Vamos a poner esto acá. ¿Ok? Vamos a cortar. Rojo dice lunes. Lunes. El verde, el rectángulo verde es martes. El rectángulo amarillo es miércoles. Rectángulo morado es jueves. El ratón con el rectángulo anaranjado es viernes. El ratón con el rectángulo azul es sábado. Y el ratón con el rectángulo blanco es domingo. ¿Listo? Vamos a pegar aquí con la goma. Esta es goma de barra. ¿Tú tienes goma de barra? Sí tengo. If you have it, you say sí tengo. Do you have? ¿Tienes goma de barra? Sí tengo. Dilo. Repite. Sí tengo. Muy bien. Sí tengo. Abre la goma de barra y pones goma en la escuela. En la escuela. ¿Listo? Goma, goma, goma en la escuela. Goma en la escuela. Goma en la escuela. Y ahora pega en el papel. En la mitad. ¿Qué te miró? En la mitad. En la mitad. Pega, 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 pega. Tú repite. Pega, pega, pega. Pega, pega, pega. ¡Ja! Muy bien. Ahora, ¿dónde está tu casa? ¿Dónde está? Déjame ver. ¡Ah! Tu casa. Esta es mi casa. ¿Tienes la goma? Sí tengo. ¿Tienes goma? Si tengo, pon la goma en la casa. Goma, goma, goma en la casa. Goma en la casa. Mira, goma en la casa. Ahora, pega. Pega. ¡Pega! ¡Muy bien! Pega en la mitad del papel. En la mitad del papel. Ahora, vamos a pegar los días de la semana. Ratón. Lunes. Rectángulo rojo lunes. Pones goma. Lunes va a la escuela. Arriba. Arriba. Lunes. Ratón con rectángulo verde. Es martes. Pones goma. Martes. ¿Dónde está el ratón con el rectángulo amarillo. Miércoles. 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 El ratón con el rectángulo morado es jueves. 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 Y el último de la escuela, pegamos abajo el ratón con el triángulo naranja. Es viernes. Viernes. Muy bien. Cinco días. Lunes. Martes. Miércoles. Jueves. Viernes. ¡Oh, oh! Faltan dos. Vamos a ver. Para la casa, son dos días. Sábado, sábado, sábado y domingo. Entonces, sábado con la goma de barra, sábado, el ratón con rectángulo azul y domingo. El ratón con rectángulo blanco. Ya está. Están nuestros días de la semana. Ahora vamos a buscar un marcador. Vamos a buscar un marcador. ¿Tú tienes morado? ¿Un marcador morado? Sí. Sí tengo. ¿Puedes decir sí tengo? Sí tengo. Muy bien. Vas a abrir. Abre. Y vas a hacer una línea. Lunes, voy a la escuela. Martes, voy a la escuela. Miércoles, voy a la escuela. Jueves, voy a la escuela. Y viernes, voy a la escuela. Marta, sábado, voy a casa. O estoy en casa. Sábado, estoy en casa. Domingo, estoy en casa. Estamos en la casa. Ahora sí, lo puedes dejar en tu pared para cantar. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Tú y yo vamos a cantar. ¿Sí? Vamos a ver. ¿Dónde está nuestra canción? Vamos a ver otra vez. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Son siete días en la semana, cinco en la escuela y dos en casa. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Ahora tú puedes tener esto en tu pared y puedes cantar con mamá o con papá o con tus hermanitos. ¿Está bien? Muy bien. Ahora sí, adiós y tú y yo nos vemos en el siguiente video. Adiós.